Surgiendo límites en la música norteña Llega con más fuerza al escenario de los éxitos Brillando con la luz de su estrella norteña Llega el dicto para ti Ellos son elegidos para continuar esta nueva aventura Su música es para siempre Su música es para siempre Logrando llegar a ser considerados Uno de los pocos grupos internacionales Pero con una humildad y sencillez Con la cual han marcado la diferencia Turiján norteño El rey Peña Rendón Le apodaban del areste No conoció mucha gente Por ser famoso girente Directamente desde el Tecomate El grupo más perrón de la región mixteca Turiján norteño Consciente siempre El compromiso contigo Tratando de innovar Para estar siempre a la vanguardia Y hoy no será la excepción Porque en cada escenario En cada concierto En cada baile Tú los conocerás Ellos son El grupo más perrón Perrón Sax alto Y trompón Y trompón Adán González Alias El Araña De clavos Roberto Bello El FUNFA FUNFA Bajo eléctrico José Manuel Sánchez Turiján El famosísimo Pillo Batería y percusiones Abel Sánchez Turiján Primera voz Y bajo sexto Rubén Sánchez Turiján Teclados Acordeón Segunda voz Y director musical Luis Sánchez Turiján El más perrón Este es el grupo Turiján Norteño Damas y Caballeros Damas y Caballeros Damas Este es el grupo Que marca la diferencia El más perrón Turiján Norteño Turiján Norteño Cinco Cuatro Cuatro Tres Seis Dos 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 Uno Dos 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 Uno Dos Dos